Denuncia Mico en reforma pensional. Pensiones de 3 millones 260 mil pagarían impuestos. El representante Óscar Darío Pérez del Centro Democrático advirtió un cambio al artículo 84 del proyecto que les pondría a pagar renta. Es una bomba atómica, digo. Tras la aprobación de la reforma pensional en la plenaria del Senado han surgido varias alertas frente al impacto que tendría el proyecto en el sistema. El representante Óscar Darío Pérez del Centro Democrático denunció en los micrófonos de la OLEU que encontró un Mico en el artículo 84 de la iniciativa, con el cual las pensiones a partir de 3 millones 260 mil pesos empezarían a pagar impuestos en Colombia. El artículo 84 es toda una reforma tributaria enmascarada dentro de la reforma pensional, porque se diseña un régimen tributario para corpensiones, exonerando de todos los grámenes, tasas y contribuciones, señaló. Según explicó el congresista, las pensiones de 1,000 VT mensuales hoy gozan de renta exenta, pero en el artículo se eliminó la palabra mensual, con lo cual ese cálculo se tomaría por vigencia anual, más la mesaja 13 así, 1,000 VT anual igual a 47 millones 65 mil pesos, dividido en 13 mesadas, 3 millones 620 mil mensuales. Todas las pensiones, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Estarán grabadas solo en la parte que sea de 1,000 VT, dice el numerar de las controversias. El artículo, del cual no está claro su origen, tendría que definirse en la Cámara de Representantes, donde se discutirá además si el trámite se ajusta a la Constitución, pues los tributos se tendrían que definir en las comisiones económicas y, en este caso, no ocurrió así. Se tendrá que corregir porque es que yo no me puedo imaginar que en un solo proyecto de ley se metan tantas bombas atómicas, ya de por sí hay bombas atómicas ahí en ese proyecto. El presidente sale ayer a pintar pajaritos de oro cuando lo que hay, resolverle, es que ese fondo de ahorro tiene un efecto demodador en el mercado de capitales. De 33 billones que reciben los fondos privados, a lo mejor van a recibir 8 billones y el resto va con pensiones, concluyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!